¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaaah! ¡Noooo! ¡Puele cabrón, cuello! ¡No te acuerdes, no te acuerdes! ¡Aaaaah! ¡Ay, cuntalo! ¿Cómo? ¿Qué pasa? Este eres mío ¡Verde! ¡Te lo ganaron, mijote! ¡Sí, lo ganaron! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero! 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 Ah No creo que me hace que se me lo lleve Venga, ¡síquese! Jajaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 oh no ah que leches no... ah... hay que que leches ah... ah ah eso es bueno eso... ahhh no eh su madre de gandara, vas con todo eh ah, pues están agachando a todos malo, malo el naranja está así de bien que leches no, 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 no no, no, no lo cargues ahora amigo mono, pego a paja de milay verde chera ah, lol verde no, 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 no poquete no, no, no ah, no, no, no ah, no manches, que asco ay, que quiero ah, no, 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 no joder, te diste el lujo de asesinarme ah uuuh esta bien, bien, esta bien puches era la ultima perdoname hasta la siguiente te dejo que me asesine Y bien, eso ha sido todo. Si te gustó el video no te olvido de darle a pulgar arriba, también puedes comentarlo, compartirlo, añadirlo a favoritos, aunque también puedes suscribirte. Bien, yo soy Legendary Halo Bender y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!